A ver, vemos Changuito y vos me nos vas a contar sobre la inflación por municipios. Sí, la inflación en la provincia de Mendoza por departamentos también. Eva Loecon es una consultora. Mientras esperamos los datos oficiales del INDEC a nivel nacional y los datos de la DEY para Mendoza, nos vamos anticipando lo que ocurrió durante el pasado mes de abril. Que ya se sabe, tuvo una inflación alta, como ocurrió también en el mes de marzo, a raíz de los aumentos, no solamente en los servicios, sino también en los combustibles, por ejemplo. Aumentó dos veces el combustible en el mes de abril, teniendo en cuenta que ese último aumento fue el último día. Habrá que ver qué repercusiones tiene también en el mes de mayo. Pero arrancamos entonces, es una consultora privada que analiza la situación económica en Mendoza, las implicancias que pueda tener en la economía de las familias mendocinas. Y ya nos indica que para el mes de abril, de acuerdo a su relevamiento muy similar al del INDEC, hubo una inflación de más de 4 puntos. 4,15% fue la inflación para los mendocinos. En lo que va desde 2019, 14,3% y en el comparativo interanual, 49,12%. Respecto del interanual, vemos la pequeña caída. Todos los datos de esta gente. Sí, Evaluacom es quien realiza este estudio en todos los departamentos de la provincia. Por eso es que tiene un valor diferente, por ejemplo, a la DEI, que solo lo hace en el Gran Mendoza. En la siguiente placa, vamos a ver lo que habíamos anticipado. Los departamentos, donde se confirma una tendencia que es común en todo el país. En los centros urbanos hay más inflación todavía que en las regiones rurales de la Argentina. A ver, en este piquetito, podríamos decir, amarillo, departamento más pequeño de la provincia de Mendoza, ciudad. La ciudad de Mendoza, donde la inflación fue del 4,8% por encima de ese promedio provincial. Trato voy a preguntar algunos conceptos. San Rafael es el otro gran conglomerado urbano, en este caso del sur. Se repite la tendencia, 4,7%, casi lo mismo en ciudad que en San Rafael, salvando las distancias en kilómetros, dos ciudades importantes de la provincia. No había reparado en ese detalle. Son departamentos similares respecto de la producción, de su geografía y demás. Descontando Luján, claro, está la parte cordillera, Ana. Pero Luján y Maipú marcaron el mismo índice. Alguna diferencia solamente en el segundo y tercer decimal. 4,1% para Luján y Maipú, no demasiado lejos de la ciudad de Mendoza, pero sí diferencia fundamentalmente en los productos que tienen que ver con la producción agrícola, más baratos que en la ciudad de Mendoza. Creo que sí. Como por ejemplo, ¿no? Vamos a San Carlos, el representante en este ranking del Valle Duco, 3,7%. Nos vamos todos a ir a Rivadavia con este dato, ¿eh? Bueno, y Rivadavia registró la inflación más baja de acuerdo a este relevamiento, 3,5%. Son pequeñas diferencias, pero que hacen al mapa de la provincia y su comportamiento. ¿Me permitís preguntarte algo? ¿Cómo se obtiene cada uno de estos porcentajes? ¿Cómo se obtienen? ¿Qué se miden alimentos? ¿Se miden transportes? ¿Qué se miden? Se miden todos los parámetros. Mirá, en la siguiente placa te voy a mostrar la canasta básica total. Y vas a ver que hay una diferencia. Porque a nivel nacional y provincial hablamos de 24 y de 20 mil pesos. Pero Evaluacom incluye también un costo por alquiler de unos 8.500 pesos un promedio. Sería un alquiler. Por eso es que no solamente se están relevando aquellos datos que tienen que ver con la canasta básica de los alimentos, sino también con un alquiler. En la ciudad de Mendoza, ¿cuánto cuesta alquilar un departamento? ¿Una habitación? Bueno, ustedes sacarán la cuenta respecto de otros departamentos más alejados de la ciudad. Ahora entendía... Así la diferencia. ...respecto, claro, de los componentes que se evalúan a los efectos de poder determinar el porcentaje final. Fijate este dato. En abril, la canasta básica total de acuerdo de Evaluacom fue de 33.480 pesos. De los cuales el 37%, una familia de cuatro integrantes, lo debió gastar en alimentos y bebidas. Esto es más de 15.500 pesos. O lo que significa un gasto diario en alimentos de más de 500 pesos solamente para sobrevivir. Matrimonio, papá, mamá y dos hijos menores de edad. 500 pesos por día es lo que hubiera necesitado una familia, de acuerdo a este dato estadístico, para sobrevivir comiendo solamente en el mes de abril. En las cuatro comidas diarias. Es difícil la cuenta. Es difícil la cuenta. Bueno, 500 pesos por día. ¿Cuántas familias mendocinas lo tienen y cuántas no lo tienen? En la cuenta. Gracias.